¿Qué es el sistema nervioso? De todo el cuerpo, igual ahí como dato rápido se cree que en total hay una cantidad de 100, 100 mil millones de neuronas, o sea son bastantes, 100 mil millones. En su división funcional vamos a tener que son tres partes del sistema nervioso funcionalmente hablando, más adelante veremos otra, que es la porción sensitiva o aferente, así lo van a encontrar, porción integradora y porción motora o eferente. Ya individualmente vamos a ver que la porción sensitiva o aferente, acuérdense, va a ser compuesta por receptores. Esta se va a encargar de recibir la información de todas las partes del cuerpo y llevarla al encéfalo por medio de los nervios sensitivos. Aquí una vista rápida de los receptores, hay receptores especializados como vendrían siendo los ojos o el oído, que no tanto el oído como tal, el oído es el órgano, pero bueno ya me entiendes. Hay receptores que vamos a ver más adelante en el oído para detectar las ondas sonoras. En el caso del olfato, hay receptores también en la membrana olfatoria. En cuanto al tacto, la piel, vamos a encontrar son como ocho receptores, me parece en total, en la piel, los mecanoreceptores. También las pupilas degustativas sirven como receptores. Todo esto van a mandar señales, ya dependiendo de la ubicación, pues va a ver los nervios. Ya a través de esos nervios va a llegar esa información desde los receptores hasta la parte integradora, eso lo vamos a ver más adelante. Aquí puede haber dos respuestas. Una puede ser inmediata, como puede ser el dolor, o tardía, como los recuerdos. ¿A qué se refiere esto? Que por ejemplo, si tú tocas una olla caliente, tú instantáneamente quitas la mano, ¿no? Rápido vas a sentir que tu cuerpo, ya en cuanto a la porción motora e integradora, rápido generará una respuesta que será que quitas tu mano, no la vas a dejar ahí mientras te quemas, ¿no? Y ese es algún ejemplo de una respuesta rápida o una respuesta tardía. Aquí muestro olores o recuerdos. ¿Por qué? Si bien cuando estás oliendo, pues instantáneamente dices, ah, huele a fresas, a chocolate, yo qué sé. Pero también puede pasar dos semanas, dos años, y decir, no, pues recuerdo ese olor a fresas, ese olor de los chocolates, yo qué sé. Me acuerdo de aquella vez cuando me caí, no tengo idea. Pero a eso se refiere. Que en este caso va a ser una respuesta muy rápida, y aquí puede ser una respuesta tardía. Estos impulsos, estas señales, como les decía anteriormente, pasan de los receptores por unos nervios hasta llegar al sistema nervioso central. Y ya, ahora sé que algo más específico de cuál es su trayecto, a través de los nervios van a llegar hasta la médula espinal, y van a pasar al sistema reticular, que va a estar compuesto por tres partes, que es el vulvo, la protuberancia y el mesencefalo. Aquí el vulvo se refiere al vulvo raquidio. Después seguiría por el cerebelo, tálamo y hasta la corteza cerebral. Ya una señal puede quedarse hasta el cerebelo, por ejemplo, como vendrían siendo las señales del equilibrio. Esta se procesará aquí el cerebelo. Ya otras cosas como la memoria o algún que otro movimiento puede llegar hasta la corteza. Entonces, ahí sí, dependiendo hacia qué vaya dirigida esa señal, va a quedarse aquí, o va a quedarse por acá, o por acá. Pero en general, este sería el recorrido que realizaría esta señal. En cuanto a la porción integradora, esta, como su nombre indica, se va a encargar de procesar toda la información que le llegue desde la porción sensitiva. Como es mucho, mucha información la que tiene que llegarle y la que tiene que procesar, se dice que aproximadamente el 99% de toda esa información se desecha, o sea, no la utiliza el cerebro. Pero ejemplos de esto, el tacto de la ropa. Tú cuando estás vestido, sabes que tienes la ropa puesta, o sea, sientes que tienes la ropa puesta, pero no lo sientes todo el tiempo. Ahorita seguramente se están dando cuenta de cómo se siente el tacto de la ropa con su piel. Pero si no se los digo, no lo tienen en cuenta. Su cerebro nada más recibe la información, pero la ignora, la borra. En cuanto a los olores, pues quizá ahorita, como ya se los mencioné, ya van a poner, van a prestarle atención a los olores. Pero en general es como que, ve, está ahí de fondo, tú lo estás oliendo, pero en realidad no lo están sintiendo. O sea, no se están dando cuenta de eso. La vista también, aquí hay otro ejemplo. Quizá ahorita están viendo la pantalla, la presentación, pero con la vista periférica, yo que sé, pueden ver otra parte de su escritorio, otra parte de la pared, yo que sé, pero no le están poniendo atención. Es información que le llega al cerebro, pero no la ocupa, pues básicamente. Y como este hay muchos ejemplos, hay receptores por todo el organismo. Muchos de ellos pueden hacer más de una función. Entonces, si tuviera que procesar todo eso, el cerebro se volvería loco, básicamente. Por eso se cree que el 99% de esta información, el cerebro la va a desechar. Solo va a tomar la información que considere relevante en ese momento. En cuanto a la porción motora, aquí está el ejemplo que les dije hace rato. Este se va a encargar de responder a la información que le mande la porción integradora. Va a responder y ejecutar toda esta información. Lo que es el ejemplo pasado de tocar algo caliente, ¿no? Tu porción sensitiva va a tocarlo y vas a ver que le está oliendo, que está muy caliente. Lo manda a la porción integradora, ya la porción integradora va a decir, ay, güey, no, si está muy caliente, si dejamos la mano aquí nos vamos a quemar, nos vamos a generar un daño, entonces hay que quitarla. Bueno, esa señal de quitar la mano la manda por la porción motora o diferente, y ya esa parte se encarga de quitar la mano, ¿no? De hacer el movimiento, de alejarla. Esa respuesta la va a ejecutar la porción motora o eferente.